¿Me das tu nombre, por favor? Odilia Romero. Sí, ¿cuál es tu cargo? Vicecoordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. ¿Cuál es el propósito del evento que tienen hoy aquí en la Estación de Policía de Rampa? El propósito es educar, informar a la Policía de Los Ángeles sobre la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas migrantes de México. ¿Y cuál es la respuesta de la Policía? Pues ha sido en esta ocasión muy buena, muy atentos, estuvieron haciendo muchas preguntas, preguntas difíciles, el por qué no aprendemos español o por qué no nos asimilamos, pero pues les hemos podido contestar diciendo que tenemos el derecho de ser diferentes, pero igual que se nos respeten nuestros derechos. Entonces eso ha sido algo súper importante para nosotros, lograr este diálogo con la Policía, que 20 años atrás no lo podíamos ni pensar que se lograra. ¿Cuál es la relación de la Policía con la comunidad indígena? En estos últimos dos, tres años, con el Teniente Labrada ha sido muy buena y ahora que está el Jefe Arcos, están muy interesados en tener esta relación, han ido a los diferentes eventos comunitarios, han estado informándose y educándose sobre la migración indígena mexicana. ¿Y qué tan frecuente es la detención de indígenas aquí en Los Ángeles? Pues es bastante frecuente porque muchas veces, por la discriminación que hay hacia las comunidades indígenas, son víctimas de algún delito, de algún robo, entonces ya la policía nos llama, oye, necesitamos un intérprete para esto o para lo otro. ¿Más o menos tienes estadísticas de detenciones? No, no las tengo. ¿Cuáles son las faltas más frecuentes? Pues mira, muchas veces son robo, que son víctimas de un robo, hay veces una infracción, casi todas son infracciones. ¿Y hay personas indígenas detenidas, incluso juzgadas, excesivamente, de manera injusta, precisamente por la barrera de idioma, por la barrera cultural? ¿Han habido casos anteriores que han habido víctimas que han sido acusadas de algún delito y no se pudieron defender porque no entendían el idioma o no sabían de sus derechos? Actualmente en el estado de California hay personas encarceladas por diferentes motivos. Nosotros, recientemente en Noxnar, después de haber estado detenida a una mujer mixteca cuatro años, fue dada en libertad hace unos, hace un mes y medio, porque había sido una cuestión de barrera de idioma y ahora que ya lo resolvieron, pues ya recuperó, pero perder cuatro años en la cárcel, pues es difícil. Bueno, y ahora tú, ¿qué llamado le haces a la comunidad indígena para mejorar la relación con la policía, para tener contacto con ustedes en caso de que sean detenidos? Pues una cosa que encuentra mucho la comunidad indígena aquí es el casarse con alguien menor de 18 años y lo que pedimos es con nadie menos de 18 años y si es un no, es un no. No te metas en líos, no te cases con alguien menor de edad, tiene que tener 18 años o más y si te dicen que no, es que es no. Y las personas interesadas en comunicarse contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer a las oficinas del frente, el número del frente es 323-521-1995. ¿Cuántos indígenas oaxaqueños viven aquí en Los Ángeles y en California? Mira, los números exactos no hay, algunos dicen que habemos un millón de indígenas en Estados Unidos o más, otros dicen que es un millón de oaxaqueños, números duros no existen, pero sí somos muchísimos. Gracias. Gracias.